Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada de Top Jugadas Esta magnífica serie que dejamos atrás en el canal hace ya bastante tiempo, por no decir más de un año Y que vuelve con un nuevo formato que espero que os mole un montón Hice ya un pequeño análisis de cómo iba a funcionar, pero bueno, rápidamente os lo explico porque habrá mucha gente con dudas Para enviar vuestras jugadas tenéis que dejarlas en mi Discord, tenéis un link en la descripción Y allí dentro del Discord lo tenéis que dejar en el apartado de clips Al abrir este apartado vais a tener las instrucciones con los clips que se pueden enviar, los que no se pueden enviar y cómo participar Dejáis ahí el clip y si es seleccionado saldrá en el Top Jugadas Recordad que las jugadas pueden ser de cualquier rango y de cualquier modo de juego Con lo cual podéis participar todo el mundo sin ningún tipo de problema Se agradece si dejáis un poco de descripción cuando dejéis el clip Me la hice en un Ranked, soy Oro 2, me la hice en Casual, soy Plata 4 Para yo más o menos tener una idea de la calidad que puede tener la jugada Así que nada, una vez dicho esto, vamos a estrenar la serie Bueno, let's go, vamos con esta primera jugada Vamos a cambiar el formato, ya sabéis que antiguamente las casteaba las jugadas Pero ahora lo que quiero es reaccionar a ellas, quiero que veáis mi reacción a vuestras jugadas Y nada, let's go, esta es la primera de todas del señor Lolo, ok Que ya sabéis que además es Mother aquí en el Discord Y bueno, vamos a ver la kill que se hace Me ha dicho que es Ranked, Oro 2, Oro 1, ok Así que bueno, como veis quedan 20 segundos, quedan 5 personas vivas Con lo cual ganar actualmente es prácticamente imposible Y va a tirar piñita justo al hueco, al spot Ideana, justo, sin tener ningún tipo de info De que ahí había alguien, de hecho se queda aquí parado En plan, what the fuck Y le pone bye en el chat Y dice, ala, chao Perderé la ronda y después 0-3 Pero la kill la lleva puesta Pues muy buena jugada, la verdad, muy buena jugada Y nada, vamos ahora con el puesto número 9 Puesto número 9 para Valky Que de hecho ha sido la segunda jugada que me han enviado Es una jugada súper rápida, de 5 segundos Pero es bastante impresionante Quizás no sea en plan una jugada de nivel Pero sí que es verdad que es una jugada, pues, de suerte Que también, oye, a veces son divertidas de ver Así que nada, vamos a chequearla Ya os digo, eh Ojo, porque es súper rápida Como os fijáis, dispara de cadera Y le enchufa al último jugador de cadera Vale, vamos a repetirla Fijaros, ya es Trapi Está mirando el chat flipando No, no, no Increíble Pues estos son del clan GVNG Que estoy viendo ahí Fijaros, qué suerte Qué buena jugada Vale, para este top 9 Y nada, bueno Recordad que No lo he dicho Pero ya siempre se sabían De mis tops Mi top 10 No es un top 10 El 10 es la peor jugada Y la 1 es la mejor Sino que simplemente es Para tener un número, ¿no? Que asigne cada jugada Esta es la top 9 Pero no quiero decir Que es la mejor que la anterior Ni mucho menos Así que nada Espero que sea amable esta jugada Vamos a ver la siguiente Esta jugada Es también de Valky Y la vamos a meter en el top 9 Porque la verdad es que es una jugada Con muchísimo game sense Y mucho control De, bueno De Wallbang Vale, fijaros que van 4-4 O sea que Están en el punto absoluto De partida Y Ojo, eh Ojo, cuidado A tu derecha Porque le da la info Le dice A tu derecha Y le mete El Wallbang Muy buena Muy buena info Por parte de su compañero Vale Buenísima info Y tremendo Wallbang O sea, muy bien trackeado Además los Wallbangs en diagonal Suelen ser muy difíciles Porque suelen haber cachos de madera Entre medias Que no permiten que la bala pase Algún día Quizás haga alguna guía ¿No? De cómo hacer Wallbangs Porque ya sabéis que a mí Se me da generalmente bastante bien Luego que bueno Simplemente es un poco de conocimiento De cómo son las paredes del juego ¿No? Entonces Fijaros que es que es Buenísimo Trackeado A la altura de la cabeza Muy bien visto La verdad Muy buena jugada Vamos ahora sí Con el top 8 He puesto 8 de nuevo para Lolo Que nos envía esta jugada Que está dividida en dos partes Así que veréis un corte Como veis Van Bueno Se queda 1 vs 4 Carga por aquí una piña Con el Maverick La tira No sale Y ojo Porque le pilla justo la cabeza Muy bien piqueado Asomando lo justo y necesario Para llevarse la kill Por eso estoy diciendo Que ha matado un Platino Ahí está Platino 1 O sea que Una kill Más que decente Hace una foto Del programa Y vamos a ver Que es lo que hace ahora Porque le quedan 3 Ojo porque Ahí Está cortado Vale Ahora ya sí Y le siguen quedando Estos 3 enemigos Le sale una caballera Por fuera Y jugó Porque le han tirado C4 Perdón Por la puerta de Jukas Le sale el vigil Demasiado loco No sé a dónde iba La verdad Se lo lleva Y cuidado porque la Valkyria Está jugando también agresiva Le sale también el Capkan También se lo hace Cuidado porque la Valkyria Perdón La caballera le salía por detrás Le va a cortar Sabe que lo tiene en build Con lo cual le va a esperar aquí Están jugando muy agresivo Los enemigos Y les ha costado la ronda Básicamente Muy buen clutch Un poco sencillo Entre comillas Porque le han salido Casi todo Realmente El único que ha matado Dentro del edificio Ha sido esta persona La primera A la Valkyria Porque al final La caballera Pues Básicamente estaba fuera Y sabías por dónde Va a volver Pero muy buena Muy buena la verdad Vamos con el Puesto número 7 Bueno jugada El señor Miguelón Ranked En el oro 1 A platino 3 O sea más cerca De platino 3 Que de oro 1 Y ojo 55 segundos 2 vs 1 Miento 1 vs 5 Y se queda eso De ojo Porque se va por aquí Al primero Voy a abarcarles Porque están ahí Comentando la jugada Encima tiene que hacerse Clash con sus coladas Ahí haciendo ruido Que eso espera Entra Levana Le atraquea la cabeza A la perfección Muy bien hecho Ojo otra cabeza Tremenda Miguelón Se tiene que cubrir Recordemos además Que está jugando en play Con la SMG Que ya de por sí Es un reto Vale Vamos a bajar Porque están ahí Celebrándolo Y ojo Porque se queda El contra 2 Y está a 1 De vida O sea Improbable Por cierto Me han pasado Con calidad 720 Hay que intentar Subirlos a 1080 Para que se vean bien Pero bueno 720 es el mínimo Y ojo Porque lo han visto Por la izquierda Es un montaigne Lo han detectado Le sale Le arranca la cabeza El último es montaigne Cuidadito La Claymore Casi la pisa Que dices Un juego con la escobeta El Monty Se la intenta jugar A pusear Tiene la C4 Recordemos que es mute No tiene humos Va a intentar hacerle tiempo Para que el Monty Tenga que plantar La tira los humos Se está plantando Encuéntralo Encuéntralo Ahí lo ha visto No lo ha visto Era un cadáver Lo ha visto justo Y le ha montado Guay Le ha montado el escudo Lo tiene todavía difícil Si el Monty es bueno Sabe hacerlo Y ojo porque se quita el escudo La ha baiteado perfecto Oye Un clachazo Que bien jugado O sea Le quita el escudo Al Monty Baiteando Casi se come una Claymore Se queda uno de vida Traquea perfecto Con la SMG A los enemigos Muy buena jugada Y sobre todo En estos niveles De platino oro Así que 10 de 10 Este número 7 En el número 7 Madre mía Es que hace mucho Una top jugada Vamos con el puesto 6 Señor Zunky Nos envía también esta jugada Que vamos a ver Que tal se le da Como veis Está jugando con Mousy Y vamos a ver Esto está 7-20 Creo que sí Está un poco Si está 7-20 Vale Se come una Nomad Cuidado porque no ha muerto de milagro Porque justo lo han disparado Está en un 3 vs 5 Ranked Ok Vamos a ver Cómo lo gestiona De momento Lo están detratando la bomba Están holdeando Hacen bien Es el único que está en punto También mucha cagada Por parte de sus compañeros No es posible que queden Dos roamers y uno en ancla Se muere uno de los roamers Vamos a buscar por aquí De aquí Le están jugando bastante agresivo Porque se tiene que quitar A gente de encima Ojo Cagada por parte de ese enemigo Queda capitado Ojo a la Nomad Le falla Consigue darle Se queda con 60 de vida Lo tumba con la tipa Cagada de capitado Porque se ha metido en punto Recargando O sea Fallo muy básico Hablaremos en una guía Sobre ello Han plantado No sé qué está haciendo esa as La mata Le pega también la cabeza De atrás Se alinean los astros Y ojo porque Sedax plantado Y justo lo ha visto Qué buen timing Qué buen timing O mal timing Para la otra persona Los mata Mira que no hay ninguna Claymore Y ahí tiene Sedax De Fusa Y es suyo Pues muy buen clash También es verdad Que han habido Mucho fallo Por parte de los enemigos Pero oye Muy bien gestionado El control Y además Él solo en punto Cubriendo todas las entradas Así que 10 de 10 Vamos ahora con una jugada Que ya me está cegando De Trevator Que por cierto Jugó conmigo en directo En un directo Hace nada Bueno ayer Lo que pasa es que este vídeo No sé cuándo lo estaré subiendo Pero bueno ayer Desde que estoy grabando esto Bueno a cada igual El caso Vamos a ver la play que se hace 1 vs 2 Sedax puesto Situación de clash Y un Black Bear vivo además Que suele ser uno de los personajes Más molestos Cuidado por aquí Porque está fliqueando Y piqueando súper bien Ve al Black Bear El Black Bear refería con la semi Muy bien traqueado Porque le da al pecho En lugar de a la cabeza Porque a Black Bear Sale más a cuenta Darla en el pecho Que en la cabeza Sobre todo si tienes un arma Como la de pulse Acabo de esquivar una Claymore O sea increíble Le pega en un tiro Se queda 6 de vida La está buscando La Zofia le va a jugar tiempo Y ahí la Zofia lo juega bien Consigue tumbárselo Podría defusar pero No encuentra el Sedax Un Lucky No le da tiempo Qué pena Me da mucha rabia Que no le haya dado tiempo Porque lo ha truchado muy bien Y lo he dicho Lo ha leído muy bien Porque a un Black Bear al final Hay que dispararle en el pecho Si tienes un arma Como la de pulse Si tienes una Como la de Eda Que tiene mucha cadencia O la de mira Pues sí puedes ir a la cabeza Porque al final Te sale un poco más a cuenta Pero con un arma Como la de pulse Es mejor ir al pecho Así que muy bien leído Muy bien hecho Una lástima Que acabase en derrota Y ojo porque tenemos Un par de jugadas más con él Por aquí con el maestro Como lo juego yo habitualmente Además en esta zona De garaje De consulado Fuejate como a crevilla La Twitch La consigue tumbar Porque no encontraba la cámara La remata Se queda en un 3 vs 2 Bueno 2 vs 2 Porque el Lesión está tumbado Y en 15 segundos No le van a levantar Tiene que ir a buscar Las posibles kills Ojo porque mata a su compañero En situación de clutch Porque obviamente El otro está muerto Y cuidadito por aquí Que tiene que buscar Está plantando Lo ha escuchado Va a bajar hacia abajo Buscando la posible kill Ese profile bueno Le vuelve a hacer el baiteo Lo pilla en amarillas Que buena Y pilla justo Buah Muy buen clutch La verdad Muy bien clutchado Muy bien leído Barriendo un poco Donde podían estar Y donde no Y después de hacer eso Se lleva la kill Tremenda La doble Y ojo porque tenemos Más jugadas de Treditor Bueno último clip De nuestro compañero 3 vs 3 1-2 en el marcador Un minuto Dice que no piquen Tumba a uno Lo deja para que lo rematen Ojo porque le pega ahí Justo con la última bala En la cabeza A Orange Ricardo Y muy bien hecho Compartiendo las kills Ahí Como yo Que a mi me da igual Que me quite la click Que haya tumbado Porque al final Lo que me importa es ganar Buah Que buen piqueo Que buen piqueo Si que la conoce con Jager Que es dentro de lo que cabe El personaje más fácil Para hacer ese tipo de piqueos Pero a ver si es muy buen piqueo Fijaros que rápido Que fast pick Y como le arranca la cabeza Justo a la altura de la escalera Muy bien leído La verdad Muy buena jugada La última jugada del señor es Kill Que por cierto me manda ya el clip Ahora si en HD En 60 frames Así de a gusto Y bueno He perdido la cuenta Por completo del top 10 Al final Esto es el episodio piloto Para ver como coge la serie ritmo Y tal Si veo que lo apoyáis y tal Pues la seguiré trayendo Como el cazando mitos Y todo este tipo de series Por ejemplo La de cazando bugs Pues al final No tuvo éxito Así que la quité Pues lo mismo Entonces bueno Como esto es un episodio piloto El top al final Pues está un poco igual El próximo capítulo Si veo que ha dado buen resultado Haré un top 10 de verdad O sea haré 10 clips Que creo que aquí he metido más de 10 Pero bueno Vamos a ver la jugada del señor es Kill Que ojo eh Porque está muy bien grabada Así sí Así sí se ve bien Vale se tira para abajo con Sledge Mira corta Ojo porque lo ha escuchado detrás Oh Buena vuelta Si señor Tenía todas las de perder Porque tiene la sensibilidad baja Y aún así se la hace Cuidado porque está sin balas Tiene que sacar la SMG Se lo tiene que hacer la SMG Le escucha Y uuuh Que buena Doble kill Creo que ya no hacía nada más En este clip Así que una doble kill Bastante buena De muy buen control De puntería y demás Y un tradeo doble que gana Que lo que yo no entiendo Es como no le mata En plan No Esta persona de aquí O sea le da la espalda Buah O sea le dispara Pero no llega a matarlo Bueno Tremenda jugada del señor es Kill Espero que os haya gustado mucho Con este ya nos despedimos Todo Bueno todos los clips Recuerdo Discord Para dejarlos Y nos vemos En el próximo vídeo gente Chao chao Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.